Conclusión después de 4 años de vida en el coche Gastos Serie en 6 idiomas Las categorías de esta serie de videos de 40 partes en 6 idiomas están simplemente ordenadas alfabéticamente en alemán. Habrá un artículo de blog en cada idioma y un libro electrónico al final. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Gastos Hice un video extra sobre este tema. En general, he reducido mis gastos increíblemente. Lo más importante que aprendí. Como autónomo, debo gastar o separar el 50% de mis ingresos en Impuestos Seguro del vehículo a todo riesgo Reparaciones del auto Compras, por ejemplo, ropa E inversiones Tecnología Seguro de cuidado La pensión Plan de ahorro de fondos mutuos Seguro de salud Pago por enfermedad Si no puedo trabajar Pago de vacaciones Si necesito una semana libre Asignación de fin de semana Si quisiera tener uno o dos días libres a la semana Entonces, si necesito 150 euros para la comida y la bebida 350 euros para la tarifa del automóvil Y 200 euros para el diésel Debería tener otros 700 euros para el resto Por lo tanto, como profesora, gano 22 euros brutos por hora Y trabajo al menos 15 horas a la semana en promedio Hay más videos sobre la vida en el automóvil en Tenerife Van Life Gracias por ver, dar me gusta y suscribirse Hasta la próxima semana Más información en el blog Enlace en la descripción